Buenos días, es un placer muy grande estar acá con ustedes en este foro, es importante agradecemos también el convite, me gustaría empezar diciendo que también estaba Roberto Roberto y Gustavo fue muy importante, las observaciones de Gustavo y Cecilia son importantes para nosotros percibirnos que la educación no es un problema simple y como problemas complexos necesitamos de la ayuda de muchos y no tenemos respuestas prontas, políticas, todo por la educación en Brasil empezó de una historia que tiene más años que 5 o 6, empezó porque estábamos juntos, un grupo de personas trabajando con la abertura de las escuelas para la participación de la sociedad incluyendo medios de comunicación como en el caso de la teleglobo con el programa que se llama los amigos de la escuela. Esta experiencia de voluntariado en el pueblo, la participación de la comunidad, de los padres, fue muy importante para conocernos los problemas y también para estarnos muy próximos de las asociaciones de ministros de educación de y también para el pueblo, la participación de la comunidad. Este conocimiento, esta relación fue muy importante para tenernos la percepción de que era un momento correcto para empezarnos una idea nueva. Es una idea simple. Los gobiernos son pasajeros pero las metas deben ser de largo paso. Como acá tenemos 20-50, en Brasil tenemos 20-22 que es el cumpleaños de nuestra independencia. Entonces es una data que tiene una importancia muy grande porque tenemos educación para todos, de mucha calidad. ¿Qué independencia tenemos nosotros? Si todos los niños, todos los jóvenes no son muy bien educados, ¿qué tipo de independencia tenemos nosotros? Esta es la pregunta. ¿Vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar en 2022 o qué? Entonces empezamos discutiendo cómo hacer un programa con la dependencia que tenemos nosotros para discutir educación de una forma técnica, técnica, con focos, sin tenernos las respuestas, buscando la solución, buscando el principio. Priscila va a hablar más de cómo esto fue, yo le voy a decir, nosotros tenemos que descubrir cómo hacerlo. Entonces, cómo hacerlo y cómo llegar al punto fue prácticamente una historia paralela. La idea de que tenemos los empresarios, yo soy un empresario que trabaja muchos años en fundaciones, institutos, yo tuve la oportunidad de tener un profesor que en los años 80 me decía, Luis, Corea va a hacer un gran replay del mundo porque está trabajando muy bien en educación. Brasil no está, Estados Unidos no está, vamos a tener problemas. China empieza también un programa muy fuerte. El primer día, su nombre es Bruce Scott, le decía, Luis, sin educación no hay democracia, no hay capitalismo, no hay crecimiento y no hay justicia social. Entonces la educación no es la solución para todo, pero sin educación no tenemos solución para nada. Muy bien, con esto, caminando, la idea fue de invitar no solamente empresarios, pero líderes de la sociedad, líderes en el esporte, líderes en los medios, trabajando muy próximo de los líderes, a las personas que tienen el deseo de cambiar el futuro. Muchas personas hablan del futuro, muchas personas critican todo. Pocas son las que quieren cambiar el futuro. Cambiar el futuro depende mucho de los riscos y de los deseos que tú tienes para resolver. Oímos ahora un panel fantástico, ministro de educación. Tenemos que hablar con Gustavo, discutir qué es la nueva escuela, qué es la nueva sociedad. Y no tenemos respuestas, ah, mi escuela es buena, buena. Y ahora, no, tenemos que discutir sobre la luz de los días de dolor, la luz de las dificultades de las familias, de los niños. Este principio impone que los empresarios que son líderes, no los empresarios, los empresarios que saben hacer innovación, los empresarios que tienen visión correcta del futuro, que trabajan para que, no solamente su compañía, el ambiente, pero la sociedad como autónomo, los deportistas que son ejemplos, líderes, ejemplos, positivos. Positivos en su trabajo como deportista, mas también como ciudadanos. Al final necesitamos de muchos ciudadanos, muchos ciudadanos. Y también necesitamos de la participación activa del gobierno. Los ministros, los ministros, las personas involucradas en la educación. La educación no se puede hacer sin la fuerza que tenemos en nuestros sistemas educativos. En las personas como Cecilia y otras que tienen visión de modernidad, que tienen visión que necesitamos hacer un cambio. Y también, las soluciones que tenemos hoy no son las soluciones para el futuro. Nuestros países de América Latina necesitan inmediatamente, hoy, a empezar programas que miren el futuro. Este programa necesita de una redistribución de los papeles. Sin los maestros no tenemos futuro, pero ¿cómo preparar los maestros? Sin todos los niños sabiendo lo que deben saber correctamente, no justo. Entonces, empezamos, y voy a terminar para estar en el tiempo, voy a terminar diciendo que... Empezamos oíndo mucha gente, mucha gente que se daba a decir muchas cosas. Una experiencia fantástica de oír, 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 oír. Y también, digamos, ayuda en varias otras instituciones internacionales que tienen experiencia en educación, para no traer la solución nuestra. No. Construir una solución colectiva. Pero con tres pilares fundamentales. Un observatorio muy transparente y muy técnico de cómo la educación camina. Entonces, en Brasil ahora tenemos el DEVE, que en el cuarto DEVE, que fue un trabajo muy importante para Brasil. Es decir, saber, tenemos las informaciones. Tenemos que tener un otro pilar, que es el pilar de producir una demanda de calidad mejor por las familias. Si los padres no demandan una cualidad, si la sociedad no demanda, si los líderes no demandan, la sociedad tiene una calidad mejor. Y también, trabajar junto con los estados, con las escuelas, para producir una oferta de calidad mejor. Una escuela mejor, un maestro mejor, un maestro más preparado, más bien pago, un maestro convolutivo. Los mejores y los oradores deberían ser maestros. Pero que no sea solamente una profesión, sea una dedicación a las escuelas. Y, para saber si estamos correctos o no, si los estudiantes están saliendo preparados. Esto, prácticamente, sería una de mis observaciones y conclusiones. Gracias. Gracias.